Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando a Wizard of Legend. Pues aquí seguimos con este aprendiz de mago. Me he puesto el mando. Y yo creo que va a ir mucho mejor. Está entrenando un poquito por aquí. Y yo creo que va a ir mejor que lo tuyo con el teclado. Pero bueno, ya iremos viendo. Y ahí iremos viendo. Entonces vamos a probar otra vez. Aún me tengo que acostumbrar un poco los botones, pero poco a poco ya irá fluyendo esto. Vale, tengo 111 de gemas. ¿Esto qué vayos que es? Borra ecuestre. Esta reliquia diseñada por el artesano Tocobowls. Te dota de elegancia mientras... Ya lo pasa a máxima velocidad con facilidad. Somas más probabilidades de electrocutar al enemigo. Tu resistencia a los ataques de agua aumenta. De momento esto... Se va a quedar igual. Invoca un Tomahawk de piedra y lo lanza contra tus enemigos. Se puede usar rápidamente... Repetidamente durante un breve periodo. Furia en llamas. Entras en un frenesí de fuego que acelera las arcanas básicas. Eso puede estar interesante. Aliento llamiante. Alejas al enemigo con tu aliento de fuego. Podría ser bastante interesante. Fuera. Este podría estar bien. Las arcanas básicas son esta... Se acelero esto. Se acelero el ataque este. Y este alejo al enemigo con su aliento. Esa es cara, ¿eh? Esto es una de las exclusivas, digamos. ¿Cómo se llama esto? Es este de aquí. No sé cómo se llama. Voyo explosivo... No sé, tienen un nombre estas así... Las grandes estas. Pues no me acuerdo. Ni idea. Volvemos a entrar. Vamos a ver. Hasta dónde llegamos ahora. Madre mía. Ya empieza a hacer calor, ¿eh? De acuerdo. Pues empezaremos la... Vamos por la izquierda. Llego. Sí. Listo. También lo rompo. En darme algo, ¿no? Ya que le estoy remodelando... Cuidado. Espérate. Ahí, cuidado con el de la lanza. ¡Oh, qué lento! A ver. Se rechiquilla lejos, ¿no? Parece que no lleva tan lejos. Parece que lleva más cerca, pero no. De unido, de unido. Llega súper lejos. Nada. Una tienda. Una tienda. Pero no puedo mejorar nada. Esta está mejorada. Ah, el arco dragónico. Como caso un torrente de dragones ardientes. Que vale 100. Tenemos 7 monedas, solo de estas. Esto no hago nada. Mientras lo ha exportado. Pero hay por aquí, sitio por donde pasar. No. Pero por aquí sí. Un poquito más dinero, ¿eh? Cuidadito. Cuidado. Ahí. Falta ya acostumbrarme, ¿eh? Esto. No, todavía no. Y todavía no. Me pegaré teletransporto al medio, ¿no? Pues el mío es el azul. Ah, vale. Este. Es este, vale. Pues por aquí. Uy. Lo caemos. Fuera, fuera. Venga. Enemigos. Venga, venga, venga. Machaco ahí. Ahí también te machaco. Venga, seguimos por aquí. Jarnet, dame algo. Uy. Uy, 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 uy. Madre mía. Pues vale, ¿eh? Estoy haciendo. Para que lleve la temperatura menos que la otra. Hola, qué mal lo he hecho, ¿eh? Qué mal, ¿no? Esto no puede quedar así. Esto no va a quedar así, ¿eh? Para en cada de estos, cada run se hace, se reinicia a la tienda. Enciende un halo de llamas que atacan al enemigo más cercano. Voy a seguir igual. Porque sigo con el pie un poco de entrenamiento. Pero, jolín, que vaya a ser esos enemigos ya en principio. Madre mía, qué paliza. Esto es de hielo. Bueno, pues se llegó el fuego. Toma, hambre. Monedas. Oferta, que una pala. ¿Para qué? Me sigue más daño de tierra. Así que no tengo dinero. Señor. Tengo dinero para todo eso. Venga, para abajo. Estos tres barilitos. Me aquí te salta la vía. Oh, son los lanceros, ¿eh? Joder. Juntería. Tenemos la distancia. Toma, galletón. Esto es algo. Otra vez. Esta gentuza. Madre mía. Ueh. Tengo que aprender un poco también los enemigos que hay, claro. Toma, galletón. Fijaos, no me los conozco. Dame el dinero, hombre. Es que me lío con el de esquivar, digamos. Aún pasa eso. Me hago un lío a veces, ¿eh? Es importante que la prenda a usar. Porque me necesito esquivar mucho. Por aquí, los jarrones. Tengo 40 monedas, ¿eh? ¡Uf! Venga, a tu casa, hombre. Cuidado. Toma. Joder. ¡Uy! Toma, combo ahí. Vale, fuera. Madre mía, me he cerrado todo, ¿eh? No dejo nada. Uy, los lanceros. Me cachisera más. A ver, José. Toma. Vale, vengan. Los lanceros, poco a poco, los voy manteniendo a raya, ¿eh? Vale, cero dinero. Vale, aquí nos iríamos a toda la pantalla. Estas tiendas. Lo he hecho todo. ¡Ay! No lo he hecho todo. O sea, si te ponen de ir todavía. Madre mía, cuánta gente hay aquí. Vale. No lo veas tú. No lo veas tú, no lo veas justo. ¡Uh! Cofre. Ole, 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 ole. Aquí, arriba. Estos son facilitos. Muy bien. Me voy a usar a... Ya empiezo a tener bastante dinero, ¿eh? Usa. Cuidado. Uy, 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 estos. Cuidado. Toma, hazme el teque, hombre. Como aguantan, ¿eh? Cuidado. Te paro, te paro el ataque. Toma. Mi galletón. Tú, ¿tú quién eres? Doqui el banquero. ¿Existe acaso algo tan espléndido como una gloriosa pila de oro? Hagamos un trato. Todo tu oro por mis gemas del caos. Gemas del... Vamos a probar que son las gemas del caos. ¿Vale? Bueno. Bueno, como el oro, repitámoslo la próxima. ¿Las gemas del caos es lo... ¿Las lilas esas? Imagino que sí, ¿no? Ahí perdió mucho oro. Me ha cambiado algo, me imagino. O la he liado. O me ha hecho un... Y me ha liado. Me ha faltado un mapa, ¿no? Tengo un mapa para aquí. Vale, me queda... Por aquí. Mira que bien que el mapa lo pueda ver así. Porque así me guío. Hasta aquí. Pero cuidado. ¡Huera! ¡Huera! ¡Huera otra vez! ¡Madre mía! ¿Es que tiro? ¡Venga, afuera! Vale, tengo que ir por aquí. Vale. Otra tienda. Me ha quedado ya. Ahora no tengo dinero. Si no, ahora quizás se quedaba. Podría... La podría mejorar, ¿no? ¿Es permanente las mejoras que pueda comprar aquí? ¡Ah, amigos! Eso ya no lo sé. ¿Cómo he puesto el mapa? Aquí. El mapa está completo. Sí. Así que... Aquí vamos. Cuidado. 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 Cuidado, estoy diciendo. ¡Qué va, madre mía! ¡Qué va, madre mía! ¡Uf! A ver. Que muera uno de estos, por lo menos. ¡Ah, fallado! ¡Es que estoy solo, eh! Vale. Está así brillando. ¡No me ha hambre! Me lo cargué al final. Sabes que no, ¿eh? Sabes que no me gustaría más, ¿eh? Vale. Fase completada. Continuamos. Madre mía. Pues para llegar al final es un rato largo, ¿eh? ¿Por qué no lo veas? A no ser que no complete... ...los niveles al 100%, claro. ¿Qué? ¡Ah! Tranquilo está esto. ¡Ah! Así que intentaré... O luego. Así que intentaré... ...mejorar alguna carta para saber si es permanente. Si no me matan antes, claro. Vale. No menos. La hielo no hace falta que le deshombre. La esquiva, venga. Muy bien. Vale. ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, mira! A ver. La apunta bien, por lo menos. ¡Oh! Bueno, pues no sé si... ...sí queda fijado eso. Tengo que entrar a comprar una carta... ...eh, aquí, ¿eh? Una carta... ...de mejora. Aquí no salen... ...aquí no salen cartas de mejora. Tengo que intentar... ...haber en el medio de la partida comprar una. Y creo que más que nada... ...si se mantienen por... ...deferentes partidas. O solo la compro para ser... ...para esta fase. Eso, mira, me fastidiaría bastante. Bueno, entonces, no veas. Para poder avanzar va a ser súper complicado. Vale, manitos. Venga, afuera. Venga. Venga. Este ataque... ...normal... ...quizás sí que me haría falta... ...mejorarlo, porque... ...porque uso tantos a todo el rato. Entonces... ...cuidado. Venga, afuera. Ahora que me he envenenado encima. Ya se me ha pasado el veneno. Madre mía. ¡Eh, eh, eh! Oye, pero dispara... ...la bola de fuego, hombre. No, no me disparaba. Si no me disparaba la bola de fuego. Madre mía, he envenenado otra vez. A ver, señor. Madre mía, se me ha quitado la mitad ya. Más de la mitad de energía. Me falta. Al centro. Y ahora... ...por aquí. ...la con esta que tira... ...bolas de fuego. Ahí, bolas de fuego. Piedras, toma. Me he curado. Toma, hombre. Tu casa. 57. Solo tengo dinero. ¡Gáme, dinero! ¿Esta qué sería? Poño de tierra básica. Pero esta no la tengo. Yo creo que una de las que ya tengo... Una de las que ya tengo... ...es subir al enemigo. Esto ya lo había hecho antes. No me he metido. Por aquí, ahora va. Esquiva, activa. Va, tío. Cuidado con las bolas esas. Madre mía. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. ¿Qué dan bolas, no? ¿Qué me está pasando? Ah, que es las hierbas estas. Me estaban pegando golpes. Bueno, no hay salida. No sé si hay sitio secreto. Vale, pues ahora hacia arriba. Está guay porque se acelera. El chico este. Toma ya. No me voy a acercar. Si me entiendes. Estás con veneno. Alrededor. Toma. Eliminado. Ah, el otro más. Cuidado. Vale. No hay más curación. Tiene nada. Vamos por la derecha. Curación. Oh, madre mía. Abajo. Abajo. Estoy con 13. Es que... No puedo estar muerto ya. Vale. Uf, madre mía. Estoy justo. Uf, tengo que matarlo. ¿Tú qué eres? Nox el desafortunado. Elige con sabiduría, camarada. Estas reglas tienen un costo. No permitas que tu deseo de poder se convierta en tu ruina. Ah, pero vale. No vale pasta. Pero algo me hará, seguro. Y tal energía o algo. Guantelete de Benjamín. Si te mueves hacia un ataque... Si te mueves hacia un ataque en el momento adecuado, bloquearás el ataque y aturdirás a los enemigos cercanos. Te recuperas más lentamente de los ataques. Y de izquierdo de los guanteletes ancestrales. Daga del mercenario consume oro para aumentar el daño. No, no, no. ¿Qué dice? Ya, con eso ya me echa para atrás. Aumenta el daño en la recarga de las arcanas no mejoradas. Y produce el daño en las recargas de las arcanas mejoradas. Pues, hombre, no las tengo mejoradas. O sea, aquí, ¿eh? Me temeto, primo. Ah, aquí hay un cofre. Vale, es de trampa. Pues que no las tenía mejoradas, entonces. Me cojo, me cojo eso. ¿Lo tengo todo? No, ¿dónde estoy? No, tengo todo, no. Vale, bajamos. Ya hace aquí. Vale, aterra, tío. Es chunguísimo esto, madre mía. Aquí me salió del todo. Madre mía, qué chungo, ¿no? Bueno, no he estudiado práctica aquí ni nada. Bueno, me tengo una buena carta. A ver, ahora tengo bastante pasta, pero... A ver. Aumenta la salud para todas las arcanas de invocación. Aumenta todas las cargas exclusivas obtenidas a atacar enemigos. Influye más daño de fuego. Hombre, mira, pues este no me iría mal. Me voy a comprar. Entonces, hablo con este. Y me voy a poner... Esta. Vale, ahora con fuego más daño de agua. Un poco un dragón que recorre un circuito antes de derrumbarse sobre el enemigo. Y estas son de agua, pero me estoy cogiendo una cosa de fuego. Probamos esta, a ver. Venga, vamos a probarla, va. Venga, vamos a probar esta de fuego. Que estas de exclusiva se llaman. Ah, no, no son estas. Ah, vale, estas aquí. Estos aquí. Ah, pero estas de rayo. Estas de rayo. Bueno, vamos a ponerle igualmente. A ver. Buah, pues está guapa, eh. Cargado a tope. Maniago reparte. ¿Qué vamos a reparte? Los trajecitos, a ver. Aumenta salud. Disminuyo recargas. Aumenta velocidad de carrera. Aumenta probabilidad de evasión. No sé, tampoco estaría mal. Aumenta el oro recibido. Aumenta las gemas recibidas. Yo creo que voy a coger esta. Venga. El de la avaricia se llama. Aumenta el oro recibido. Y aumenta las gemas recibidas. Hombre, me interesa ahora mismo. Al menos para el principio. Luego a lo mejor no me sirve para nada. Pero ahora, por lo menos. Vamos a intentar conseguir mucho dinero. Muchas gemas para irme buscando mis nuevas cartas. Bueno, pues ahora estamos aquí en el aire. Y ahora tenemos una magia nueva. Oferta. No tengo dinero. Ya puedes darme ofertas que no tengo dinero. Voy a llevarles explosivos. Por abajo. Vale, nos han vuelto todo. ¡Uf! Vale, hola. Y tú fuera. Me da miedo de caerme. Desde aquí mismo, no voy a ir a por ti. Y tú igual. Mira, está. Por abajo. Ay, me equivoco con el lobo. ¡Clau! Estaba para la aléctrica esta, eh. No sé cuántas cartas pueden llegar a ver en este juego. Muertos. No sé cuántas cartas diferentes. Bueno. ¡Ulo! Por aquí iré. No me da mala idea, ¿no? No tengo aquí. ¡Uf! ¡Que me caigo! Muy bien. ¿Esto qué es? VIP. Cartas de oferta. Y algo más ponía. Pero no sé. Por aquí... Mejorada. Vamos a ver. Tengo que entender. Vale, vamos a ver. Esta es mejorada del sprint. Entonces, una gafaga de aire te impulsa hacia adelante. Ah, pone mejorada, ¿no? Esta... Vale, pues, la voy a comprar. Pero no sé si haga hacia... Ah, si esa sale como un... Bueno, tampoco sé si salía antes o no. Esas ondas alrededor. Copiarán antes. Lanza a tus amigos por los aires con llamaradas abrasadoras. Esta es básica. No. Aquí. Como esta. Estampida. O sea, esta... Podría cambiarla por esta. Se queda lioparda. Lanza a tus amigos por los aires con llamaradas abrasadoras. Puede cargarse para un efecto potenciado. Ay, no tengo dinero. Vaya. No tengo dinero. Eh, eh. Me hace aquí... Que no lo tengo hecho. Me lo he marcado uno. No me ha permitido traspasar las bolas esas. Y las parece. No, vean. Andate que salgan ya me están pegando. Esto no puede ser, eh. ¡Chao! Distancia. Venga. Venga. Venga, cúrame un poco. ¿No? Bueno, pues nada. Por no me cubre. Pues no me cubres. Vamos a ver. Bueno. Están esperando, ¿no? Ah, no. Ah, mira. Los capuchas, ¿no? Uy. Vale. Pues no eran dos capuchas nuevas. Saberio. Justo a tiempo logré conseguir unos hilos de calidad superior que resaltarán los efectos de tu atuendo. Te costarán 100 monedas de oro, pero va a dar la pena. ¿Qué dices? Vaya, va. Voy a mencionar que la prueba de vestuario puede resultar un poco molesta. ¿Te interesa? Por supuesto. Te queda... Uy, me quita energía. Me ha dejado a uno. Te queda perfecto. Otra obra de arte hecha a medida. Me cacha y la madre que me ha quitado toda la energía. Me ha dejado a uno de energía. Por favor. Quiero curarme. De algún lado. Madre, ya. Por aquí... Tengo clave. Ahí. Estaba muy lejos. Estaba muy lejos. Me cacha y la madre. Vale, entonces. A ver. Quiero mirar cartas. Quiero mirar estas cartas. Un momento. Porque esta... Es que no me pone que esté mejorada ni nada, ¿no? No. O sea, la que he comprado antes no es esta. Aquí solo tengo esta. Aquí tenemos las dos. ¡Uy! Tengo otra más aquí. Calambado. Oh, mía. Esta no la he comprado yo por eso, ¿eh? Esta es la normal. Esta es la de rayo. Y luego esta. Esta conjura una serie de calámbanos que regresan a ti. Esta no la he probado, ¿eh? Y aquí tengo... ¡Mía! Es que están aquí los de hielo. Está aquí el hielo también. Este es el dragón que estoy haciendo. Y esto... Un poco irá mal. Vamos a ir probando cartas, ¿no? Pero aquí sí no puedo hacer nada. Es así que no puedo hacer nada. Vamos a hacer otra. Rapidita. Es que me falta sitio para poner cartas, ¿eh? Falta mucho sitio. Madre mía, pero es que no llego al jefe. Madre mía. No llego ni de casualidad. Se me ha quedado quieto. Me queda un poco así a donde vamos. Ya me está bien, ¿eh? Va, entonces, ¿esto qué hace? Va, tira esto. No sé por aquí va. ¿Y estos? ¿Puedo meterme? No. ¡Uy! Madre mía. Es que tarda en cargar, ¿eh? El ataque ese. Se mola, ¿eh? Que esté guapo. Hasta que de ahí... No sé si debe cargar más que el otro en cargarse. Una media manía de quedarme al lado. ¡Eh, eh, eh, eh! Que me han dejado. Que no me puedo salir de aquí. ¡Hala! No podía salirme. Madre mía. Qué palizas me dan, ¿eh? Qué palizas. Quizás sí que tendría que ponerme un poquito de hielo, ¿no? Y que se congelen. Lanzo un abanico de dagas congeladas que hielan al enemigo. Y este... Los carámonos rebotadores. Voy a ponerme esta. Y vamos a probar la de hielo también aquí. Y esta es que no me queda otra. Vamos a por estas cartas. Y ahora qué tal. Esta me gusta. Ah, vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una más. Ya se tomó más suerte, tú. Esto es desrotor de agua. Parece el Rasengan de Naruto. Venga. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí mismo. Y atrae a los enemigos, ¿no? Parecido. Ola, te voy a ir a ir a ver. Sí, los traigo a... Hacia a mí. Vale. Uy, son chipeneas. Madre mía. Madre mía. Eh, ¿qué pasa? Había llegado, ¿eh? Abajo. Lado. Madre mía. Joder, paro. Me acaba de gustar este hielo, ¿eh? No me acaba de gustar. Joder. Me gusta mucho el salto, ¿eh? Me gustaba más el de fuego, ¿eh? Ya llegadito. Vamos por aquí y bajamos. De aquí. Me gustaba más el de... El rayo, ¿eh? Además que tarda mucho en cargar las magias. Estas, ¿eh? Uff. Sí, sí. Tarda demasiado. Me gusta, ¿eh? Creo que las del fuego son más rápidas. Me gusta la rapidez. Me lo juro. Menos mal. Vale. Yo necesito magia que recuperen rápido. A lo mejor hacen menos daño. Porque es que recuperas más rápido, pero... No sé. Puedes salvar bastante... Como a tontas a los enemigos. Mientras. Este de la magia. Vale. Esa es mejorada, pero esta no la tengo yo. Bueno, no puedo comprar ninguna. Tampoco puedo comprar nada. Así que por aquí. Estoy sufriendo ahí con el hielo. Más que con el fuego. Mi salida. Por abajo. Más que con el fuego. Más que con el fuego. Madre mía. ¡Uy! Se olvida el fuego. Más que con el fuego. Tiene una magia de curación. Que me lleve muy bien, ¿eh? Madre mía. Madre mía. ¿Ves? Aquí. Si tiene cosa de rayo, le doy igualmente. Por aquí. Madre mía. Madre mía. Venga, vamos. Aquí que tenemos ofertas. Pero me voy a comprar esta sola. ¿Esto qué es? Tu salud. Miga, pues venga. Tengo que probar a ver si me curaba. También. Haber usado eso. Todos se rienden de mí, ¿eh? Por los mercaderes. ¿Por qué será? Por arriba. Están estafando todos, ¿no? Y sería el novato este. Se va a enterar. Vamos a vender lo que nos dé la gana. Y a precio triple. ¿Esto a tiempo? No, ahora no voy a... No, 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 no. No voy a hacer eso. Estás flipando. Vale, queda por aquí algo. Un poquito. Por aquí. Arriba. Listo. Vale, este es el final. Joder, ¿qué haces? Bueno, vamos allá. Bueno, así me va a gastar la magia. Estoy listo, soy. No me gusta el hielo. No me gusta. No me gusta. He dicho que no me gusta. A menos de momento. No sé, más para adelante me da algo interesante. Pero ahora mismo. Prefiero. Mis dragones. Y aquí. El rayo. Y aquí nada. Porque no puedo hacer nada. Me gusta más esta combinación. Pero esto me encanta. Más que tardan. Como son diferentes cargas. Las puedo lanzar antes. Y esto también está muy bien. Pero es bien. Y cargada sigue muy bien. Madre mía. La pepinaca. O sea, que claro. Para hacer la cargada es difícil. Bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo. Madre mía. Dame consejitos de algunas cartas. Unas combinaciones. Porque madre mía. Me meten unas tundas increíbles. Pero bueno. Ya te digo. Esto es práctica. Esto estoy practicando. El APMG juego con mando. La otra vez fue con teclado. Sé que me gusta más con mando. Pero es que es complicado. Es difícil el juego. Difícil y yo. Pero bueno. Intentaremos pasarlo, ¿no? Para eso estamos. Y para que os riáis de mí. ¿Y por qué sale uno hecho aquí ahora? A octavo día, ¿no? ¿Pasa algo especial? ¿Con los días? Eso no lo sé. Pues bueno. Pues nos vemos en otro vídeo. Así que. Adiós a todos. Adiós. Adiós.